El 1 y el 2 la he hecho, ¿no? El 2 y el... Y el 8 ¿Cuál es el otro? El 8 El 2 y el 5 El 2 y el 5 El 3, voy a hacer el 3 Dice, un niño de 30 kilogramos está mirando a la luna Calcula la fuerza con que la luna lo atrae y compárala con el peso del niño Te dan datos, radio de la tierra 6.370 kilómetros Distancia tierra-luna 3,64 por 10,5 kilómetros Masa luna 7,35 por 10,92 kilogramos ¿Vale? Me piden La fuerza con que la luna lo atrae y que la compare con el peso del niño Lo primero que han hecho mal aquí Es poner esto en kilómetros Estos son 6,37 Por 10 elevado a 6 metros ¿Vale? Y esto es 3,64 Por 10 elevado a 8 metros ¿Ok? ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Me piden el peso del niño El peso del niño es muy fácil, ¿no? ¿El peso qué es? ¿Cómo es la fórmula del peso? ¿Peso es igual a masa por la... Pero en la tierra, claro Porque el niño está en la tierra ¿No está en la tierra? El niño está en la tierra mirando a la luna ¿Entonces qué? Nada Son 294 nitos Y ahora, ¿con qué esfuerzo lo atrae la luna? Vamos a ver Hay un detallito La luna está aquí Y el niño está aquí El niño está aquí Fíjate que a ti te dan la distancia tierra-luna Pero la distancia tierra-luna Es la distancia del centro de la tierra al centro de la luna Centro de la tierra al centro de la luna ¿Vale? Si tú quieres calcular la fuerza Aunque la luna trae el niño Tienes que tener en cuenta Que el niño está en la superficie de la tierra No está aquí Es una diferencia muy pequeña Pero si no te la digo Te estoy engañando Entonces la distancia Entre la luna y el niño Es La distancia de la tierra-la luna Que no se va a ver nada La diferencia Menos El radio de la tierra Digo La distancia es Ínfima ¿Qué pone distancia? Luna-niña La distancia es ínfima O sea, la diferencia es ínfima Pero yo creo que hay que tenerla en cuenta ¿Vale? ¿Vale? Y ahora puedes calcular la fuerza Entre la luna y el niño ¿Cómo es la fuerza entre la luna y el niño? ¿Cuál es la fórmula? F Es ínfima O sea, sí, por el g Por M Por masa de la tierra O sea, sí, masa de la tierra No No, M Por ejemplo Sí, pero que masa Y tú dirás que la fuerza que hace La luna sobre el niño Claro, por la masa de la luna Masa de la luna Por la masa de Del niño La masa del niño partido La distancia de esta Entonces sería Uy, se me ha olvidado la G La G es la misma siempre, ¿no? Sí, la G mayúscula, sí Da 0,001 Newton Comparala ¿Por qué el niño no se va hacia la luna? Vuela hacia la luna Porque la fuerza, aunque es la otra de la tierra Es 294 Newton Y lo que es la otra de la luna es 0,001 Newton Ya que cuando te dicen Que tú eres Scorpio Porque los planetas Te afectaban cuando nacieron Así Y luego se los condes Y luego se ponen muy ofendidos Es que tú no respetas Las opiniones de los demás No No las respetas ¿Algún problema?